En un recorrido lleno de historias y sabor, viajaremos por Chile en busca del mejor chef del país. Junto al destacado chef francés, Gianni Bean, viajaremos desde Puerto Montt hasta Antofagasta para ser testigos de la octava edición de la Copa Culinaria Carossi, el certamen que busca encontrar al mejor chef de Chile. Cada concursante enfrentará un desafío épico contra el tiempo. En 110 minutos deberán crear una experiencia gastronómica completa. Entrada, plato de fondo y postre. Jueces expertos de la Federación Gastronómica de Chile serán los guardianes del sabor y la presentación. Los concursantes competirán por llegar a la gran final en la Cocina de los Sueños, donde los chefs lucharán por un premio de 10.000 dólares, es decir, más de 8 millones de pesos. Los invitamos a que nos acompañen en este recorrido lleno de sabor, sueños y determinación. Un viaje hacia las historias de personas que quieren llegar a la cima de la gastronomía chilena. Esta es la Copa Culinaria Carossi. Tres minutos para cerrar su ventana. Te lo olvidaron, cocinaba la carne. No hicieron ningún tratamiento de la carne. Chicos, 30 segundos. Después empieza el tiempo de descuento. Hemos entrado ya a los últimos dos lugares que nos van a representar como región metropolitana. El primer equipo que clasifica a la gran semifinal es... Día de lluvia. Día de alegría. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡No se me caigo! Oye, así de entusiasta va a estar esta competencia. Sí, le tengo mucha fe. Yo también. Son 10 parejas, 10 duplas, 10 competidores entonces que van a dejar lo mejor de sí para ser la pareja clasificatoria de la región metropolitana. Los jueces de FGAT revisan cuidadosamente que los ingredientes que los participantes usarán en sus preparaciones cumplan con las bases del concurso. Esta es mi primera vez aquí en la Copa Culinaria Carosi. Mi idea es prepararme para el Mundial en el Boquich de Or. Entonces esto es un paso para llegar hasta allá. Me atreví a lanzarme esta vez porque quise intentar probarme a mí mismo. Este es mi segundo año participando en la Copa Culinaria y es más que nada un desafío en la revancha. Jorge, Alex y Pablo son algunos de los participantes que hoy darán lo mejor de sí para ganar la competencia y lograr clasificar a la semifinal representando a Santiago. Comienzan a correr los 110 minutos para nuestros participantes, donde deberán lograr terminar su entrada. Plato de fondo y postre para presentarlo ante los jueces de FGAT. Comenzó la competencia en Santiago. Si se podía oler lo que estamos oliendo nosotros es increíble. Es maravilloso. Cuando entré a la cocina me sentí cómodo, me sentí en mi lugar. Se me quitaron los nervios y ya trabajaron. Tensión, nervios, pero no tanto sino que más ansiedad. De lejos se ve un montón de materiales que nos indican que vamos a tener muchas, muchas técnicas hoy en día. La gran pregunta, ¿vas a ver igual a cómo lucen? Bueno, mi nombre es Christopher Achurra. Tengo 31 años. Tengo aproximadamente 15 años de lo que es experiencia en este rubro. Y actualmente me encuentro trabajando en lo que es la planta de producción de Chef Guillermo Rodríguez, que se llama Espacio Gastronómico. La pasión de Christopher por la cocina inició a muy temprana edad. Estudió primero en un colegio técnico profesional y se tituló como el mejor estudiante de su clase. Christopher y Francisco. Ellos son de Espacio Gastronómico. Sí. Christopher, ¿y tú tienes el menú? El menú, sí. La entrada, el apetáxer, es un croissant, pero de papa. ¿Eso quiere decir que la papa tiene que estar cortada milimétricamente? Va a ser una mezcla seguramente bastante interesante para hacer como un croissant, que sea la masa que se va a inflar, pero con papa. Jorge y Ángelo. Lo veo muy enchufado en lo que hacen. Mi nombre es Jorge Díez, tengo 39 años, llevo 15 años trabajando como en el mundo gastronómico. Soy propietario de Pipiolo San Cuchiría. Nos trasladamos a Providencia para conocer un poco más de Jorge y la propuesta de su san cuchiría llamado Pipiolo. Jorge, 6 años, lleva Pipiolo. ¿Cuál es esa historia detrás? Cuando yo partí cocinando, era ayudante y quería ser cocinero, entonces estaba buscando siempre que era necesario para ser cocinero. Y cuando ya era chef o jefe de una cocina, la verdad, decía, ¿qué hace falta para tener un lejos? O sea, mirar al administrador, las compras, el personal, y dije, creo que estoy listo. Papas fritas, al tiro. Papas fritas, cortadas, blanqueadas y fritas al momento después para que salgan naturales. De hecho, nos las celebran un montón. ¿Qué producto más hacen aquí? El sello es el tocino. Lo curamos por 6, 7 días, después lo humamos 8 horas con madera de roble y ulmo. Cambia la cosa. Exacto, entonces tiene ese aroma fresco, humo, y tenga este carácter artesanal, que es lo que más nos gusta. Me encantaría presentarles a mi dupla. Sí. Ángelo, por favor. Hola, Ángelo. Juntos logramos tener esto, fue un sueño en conjunto, que nos conversamos ahí, oye, queremos tener algo, ¿cómo lo hacemos? Démosle con un bar. Y en la copa, ¿cómo hicieron los ensayos? ¿Aquí mismo? Aquí diseñamos los platos, durante todo el día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Sí, lo veo. Madrugadas. Jorge, ¿no es la primera vez? No es mi primera competencia, no. Ya, entonces conoce lo del tiempo, que muchas veces juega en contra. Tuve una competencia anterior, hace poco, donde me sobró un poquito de tiempo, me relajé, y al final, cuando era el momento de emplatar, no salió ya. Ya. Entonces, hoy día estoy... Experiencia se llama. Claro. Experiencia. Sí, así es. Ya conoceremos más sobre la vida de Jorge. Ahora, volvemos a la competencia, donde nuestros competidores luchan codo a codo para lograr obtener un pase a la semifinal de la Copa Culinaria Carosa. Mi nombre es Alec Ramos, tengo 35 años, vivo en Maipú, trabajo en Sodexo, alimentación colectiva. Dejamos por momento la competencia, para ir a Calera de Tongo, donde conoceremos la historia de vida y culinaria de Alex. ¿Cómo estás Alex? Bien. ¿Cómo va la vida? Mi señora me ha estado deseando harto porque... A ver, ¿por qué te desea tu señora? No, sí, lo que pasa es que hemos practicado con mi compañero, nos hemos juntado a... A ensayar. A ensayar. Pero es normal eso. Sí, y he trabajado harto en eso, entonces... No te ve mucho. Aprovecha, pide disculpas. Discúlpame y muchas gracias por todo el apoyo. Por acontarme. Pero te lo voy a... te lo voy a compensar. Y Alex, cuéntame un poco, ¿cómo fue tu primer acercamiento un poco a la cocina? ¿Con mi papá? Sí. Él no es cocinero. Ya. Pero todos los fines de semana, él cocinaba, todos los domingos él cocinaba lasañas, hacía paella. Yo me metía, le ayudaba y ahí me metí de a poco. Cuando yo estaba saliendo del colegio, yo estudié electricidad, nada que ver. Pero, claro, no era lo que más me gustaba y empecé a buscar como por el turismo, los idiomas, a mí me gusta el inglés, me gusta la historia. Ok. Entonces empecé a buscar algo que se complementara con todo y mi mamá me ayudó con eso y me encontré gastronomía. Así fue como Alex junto los idiomas y el turismo, a través de la gastronomía. Hice la práctica en el sur de Francia. A ver, en el sur de Francia fuiste. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, ¿te hablas francés? Un poco. Un poco. Yo quería ser... Falta practicar. Sí, sí. Ahí estuve pasando por varios lugares, pero lo que me terminó conquistando finalmente fue la alimentación colectiva. Alex quiere dedicar su carrera a la alimentación colectiva, que consiste en la elaboración, conservación y distribución de alimentos preparados para un gran número de personas. En eso quiero dedicar el resto de mi carrera. Bastante complejo. A mí me gusta estar en el servicio, me gusta quedarme frente a la gente, entregarle el plato y ver que sonríen cuando le entregan el plato. Acercarse a cada uno para entregarlo lo mejor posible. Incluso te dan un poco de datos nutricionales, por ejemplo, ¿no? Aquí encuentras vitamina C, vitamina B. Aquí tiene que comer esto porque le hace bien. Te felicito porque no siempre los cocineros están tan atentos también a esos problemas nutricionales. Ahora, Copacarossi. ¿Qué te motivó? Siempre quise concursar. Quería saber de lo que yo soy capaz. Me encuentro con el anuncio de que se abren las postulaciones y llamo a mi compañero José. ¿Qué hace José? Quiero participar. José es un emprendedor, él tiene su food truck. Yo lo conozco como persona. No había trabajado directamente profesionalmente con él. Es complicado tener una dupla sin conocerse tanto, tanto. Pero yo sé cómo es como persona, entonces sé la flexibilidad que tiene, sé las ideas que aporta. ¿Cómo hicieron para desarrollar su menú? 50-50. Fuimos aportando cada uno un poquito y fuimos armando al final la receta final que vamos a presentar. ¿Y lo hiciste a probar a tu señora? Sí, 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 le hice a probar. Sí, sí. Le llevé y me dijo, tenés que hacer esto en la casa. Y yo dije, pero es que... A ver, ¿pero no cocinas en casa? Sí, no, sí, cocino siempre en la casa. A ver. Hay pocos lugares tan exigentes como una cocina profesional. Por eso, en Carosi Food Service tenemos múltiples soluciones especialmente diseñadas para deleitar a tus comensales. Productos con los más altos estándares de calidad, versátiles, innovadores y convenientes. Carosi Food Service, impulsando el desarrollo de los profesionales de la cocina. Si bien la cocina está llena de colores, sabores y creatividad, esto no es un juego. Por eso, junto a Ambrosoli te entregamos 4 tips de seguridad para mantener a nuestras familias a salvo. Utiliza siempre los quemadores de atrás. Guarda el agua hervida en un termo. Si estás horneando, prohíbe que se acerquen al horno. Siempre usa los sartenes con las manillas hacia adentro. Descubre más consejos de seguridad en www.ambrosoli.cl Ambrosoli, la vida es dulce. Estás viendo Copa Culinaria Carosi. Volvemos a Carosi, donde Jorge y Pablo luchan contra el tiempo para avanzar en sus preparaciones. Prepararon hace poquitito el apetalse, que es un tartar de betarraga mezclado con pepino y con manzana. Sí, porque como la betarraga tiene algo terroso. Un chorizo de vacuno. Ah, ok. Un pequeño chorizo de vacuno. La señorita a mi lado, señorita Ángeles, que haga uno de más. Pero prueba todo. Lamentablemente hice justo cuatro. Chuta. ¿Y si te rompe uno? ¿Qué pasa? No, está practicado, está ensayado. Estamos, hemos probado varios meses. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién sabe que no puede intervenir con los concursos? Sí, te lo dije. La organización es muy estricta. Mejor nos apartamos un poco y dejamos que nada desconcentre a los participantes que trabajan incesablemente por ser el mejor chef de la jornada. Qué lindo el postre que están haciendo. Se está haciendo un lindo postre, un brownies de chocolate, obvio. Tiene unas tejas ahí que debe tener quizás un ceste de naranja. Te voy a leer el menú. La ensaladilla oculta de guacamé, setas confitadas y crocante de arroz. El guacamé es una alga verde. Y ahí vamos a ver cómo mezclan un poco. Pero la seta ahí cocinada al vacío. Al sabor. O sea, perdón, al vacío. Sí, debe ser un buen, buen, buen sabor porque todo el jugo justamente se queda adentro. Mi nombre es Pablo Rodríguez, tengo 31 años, soy de Puente Alto, trabajo en el restaurante Pimpi Limpaucha y hace 11 años que soy cocinero. Dejamos la competencia para recorrer junto a Pablo el mercado de Lo Valledor, donde conoceremos un poco más de su vida junto a la cocina. Pablo Rodríguez, 31 años, cocinero. No, no, pastelero que cocinero. ¿Por qué esa definición? A ver, cuéntame. Pastelero más que nada porque me encanta hacer póster, me encanta lo dulce. Vengo también de una familia que ha tenido panadería, pastelería, entonces es más mi fuerte. Pablo proviene de una familia que ha dedicado su vida a la panadería y pastelería por más de 20 años. ¿Ese va a ser tu plato ganador? Sí, sí, voy muy confiado ya porque tengo una experiencia del año pasado. Esta es la segunda vez que Pablo participa en la Copa Culinaria Carosi. El año pasado obtuvo el tercer lugar junto a su dupla Matías. ¿De dónde nace este amor por la cocina? Esta pasión por las frutas, las verduras, los vegetales, pero además por la pastelería. Como algo familiar, el sazón de mi mamá, el buen gusto de mi hermano, teniendo una pastelería, panadería. Encontré acá lo que me apasiona. ¿Tu postre favorito? Paid de limón. ¿Postre que menos te gusta? Una leche asada. Mal hecha. Sí, pasa huevo. No, no, no puedo. ¿Cómo te ves a futuro? ¿Cuáles son tus próximas metas? Mi meta principal, obviamente mi hogar, pero más adelante tener mi propia pastelería. Pablo tiene las cosas claras y piensa en grande, pero hoy, ¿logrará seducir a los jueces con su postre? A contar de ahora, empieza su tiempo para montaje de platos. Tienen 15 minutos para montar appetizer, platos de fondo y postre. Frío. ¿Está frío el plato? Sí, pero con su cara se dice todo. Como te dije, son muy táctil y tenemos que tocar y lo primero que tocamos un cocinero cuando llega al plato es el plato. Si el plato está frío, ya tiene como una... una mala sensación. ¿Está listo? Lo metáis, ven. Ya. Cilindro crocante relleno de tartaro de betaraga sobre una base de crema de avellanas chilenas e emulsión de limón. Mientras los jueces de Fegach prueban la entrada, Jorge trabaja toda máquina en su plato principal. El tiempo se agota y si no logra terminar en los 15 minutos establecidos, comenzará el descuento de puntaje. Estamos viendo un lindo, lindo plato. La entrada salió espectacular. Cuatro minutos. 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 Bien, chef. Bien, chef. Vamos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ves que me un poco la carne viva. Y tiene dos colors. tarta invertida de naranja con mousse de chocolate crema inglesa y naranjas brulee me sentí muy bien hoy día aquí ha sido un trabajo súper largo ha sido dos meses de preparar esto entonces estábamos súper cómodos y lo disfruté muchísimo y sentí que salió todo bien jorge está ansioso por saber la calificación de sus preparaciones pero antes haremos una pausa en la competencia para visitar el parque metropolitano donde nos contará un poco más de su historia familiar como uno se presenta como cocinero para conquistar una una futura abogada ella es cubana y nos fuimos a vivir juntos a vancouver entonces a mí me tocaba el rol de mantener la casa entonces como que aprendimos a que no importa cuándo sea el momento sí pero nos toca apañarnos siempre constantemente hay algo de esa sangre cubana en tus platos en tus preparaciones o en tus creaciones aprendí lo del agridulce lo del plátano maduro y vancouver el profesionalismo que vi allá era una cosa que decía ojalá tuviéramos todos aquí en chile ese nivel de profesionalismo de ser serio de ser preocupado de siempre tener tu herramienta bien afilado el cuchillo las niñitas que nacieron en chile son chilenos en el fondo igual es muy entretenido porque gana habla cubano con cubanos y chileno conmigo entonces las niñas también tienen palabras ahora y que son entretenidas la fusión de cultura es siempre lo máximo se ve mucho en la cocina y en el ser humano yo solo me subí al teleférico cuando era chica y eran los huevitos antiguos y no he recorrido con esta modernidad los huevos huevos claro quiero quiero conocer huevos nuevos y son de colores ahora vamos desde la estación tupagüe del teleférico puedes llegar a la piscina pasar por el jardín botánico mapulemu y también por la plaza de juegos gabriela mistral hoy qué rica sensación que él y la cordillera qué hermoso y lindo sabían supongo que se inauguró el primero de abril 1980 los huevitos originales entonces se abría aquí sí coclac sí donde está todo con mucha nostalgia supongo por supuesto y también me hace recordar mi primer es primer año en chile en chile en santiago por supuesto bueno de estas cosas son la que los chefs también tienen que plasmar en sus platos por supuesto la emoción la emotividad eso es una de las cosas que uno trata de hacer con el menú de que el juez por favor se emocione pero la razón de la cocina aquí 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 está el relato aquí está la memoria y eso tenemos que plasmar los cocineros en nuestra propuesta eso es el poder que tenemos los cocineros hacer viajar a la gente mirador bellavista como no oye esto era con 100 pesos todavía funcionará qué ves hay una señora que está cocinando ya no estoy en la estación de esquillo ya ni aquí están los motes con huesillos no hace lo famoso mi primera vez con un mote con huesillo aquí de verdad no sabía qué esperar y desde ahora como bote con huesillo de todo lado como me veo estupendo con durita y allí está toda mi familia tiene uno en su casa porque cada vez que venía al cero compraba 116 se ha visitado todos esos lugares el hoyo pero yo sé jota cruz las tejas son los clásicos la lengua en el hoyo sí así si cuando llegué a chile lo único que como que no había internet entonces me daba puestales se demoraba tres semanas estoy bien estoy vivo retomamos la competencia y se acerca la ventana de emplatado para la dupla conformada por álex y jose quienes elaboran un particular appetizer a votar de ahora se abre su ventana tiene 15 minutos para el montaje de sus platos en una sopa y pica si parece con un guiso de lenteja si una cocina como un poco de casa así un poco casera tiene ganas de tomar una morderla y da como esa sensación de comida rica claro dime que no es rico que te llegue una sopa y pica calentita la verdad con cualquier cosa encima me gusta yo soy fanático de la sopa y pica brujeta de lentejas a la chilena guiso de lentejas cebolla de jengena y champiñón parís sobre una base de sopa y pías con zapallo es muy intrigante saber en qué estarán pensando los jueces mientras degustan la carne la tienen los jueces se ven muy concentrados y parece que necesitan incluso detalles fotográficos para su evaluación alex se ve concentrado para terminar de la mejor forma su postre y de postres volcán de chocolate entonces un volcán de chocolate tiene que llegar a derretirse porque no si no no se llama volcán de eso los jueces le van a hacer pebre si no está bien solo restan segundos para que alex logre presentar su postratiempo si no será penalizado en su puntaje y y tiene es la tiene suplete esto sí es el alcohol con un macerado de jabón con jengibre y herbabuena y naranja tiene una ollita bonita para hacerlo no calienta de nuevo esto mismo Más elegante si lo pones directamente encima Ah, sí, pero es que en el momento lo rebalso y lo prendo ¿Le ayudo, chef? No, no lo hagas, Pato Sí, no lo hagas Pato, es riesgoso darle ese postre y no le sufre ferido No Es de mi hija Sí Oye, y el helado se está derritiendo Sí, igual que mi corazón cuando veo eso Volcán de chocolate acompañado de helado casero de naranja y jengibre La evaluación con helados siempre es compleja Porque pueden estar con menor consistencia debido al tiempo transcurrido entre el appetizer y el postre Y los jueces lo saben Yo no trabajo en alta cocina O sea, yo trabajo en alimentación colectiva Tengo que practicar un poco más el emplatado Pero lo pasé bien, súper Dejamos la competencia para conocer con Alex el interesante emprendimiento que se encarga de cultivar hongos exótico Que es un ingrediente muy usado en muchas cocinas del mundo y que en Chile se da muy bien Jan, te presento a Gabriel Encantado Qué gusto conocerte Jan ¿Cómo estás? Bien Estamos aquí en Lonquén Sí En Frutos de Lonquén Ya Acá nos dedicamos a hacer champiñones Es uno de los alimentos más antiguos de la tierra Por ejemplo, me fascina El mundo de los hongos y no de la callampa, me fascina Hay una diferencia importante Yo sé que en Chile no se puede decir callampa Entonces, vamos a hablar de hongos Entendido, hongos Yaya, Gabriel, ¿dónde estamos? Estamos en el punto cero desde donde empezamos a hacer el sustrato Los hongos silvestres salen de la tierra Entonces, lo que hacemos acá es que debemos fabricar esa tierra Y una de las primeras inputs que nosotros quisimos hacer es hacer un sustrato que sea amigable con el medio ambiente En el proceso del champiñón, la paja y la tierra de hoja son sustratos que permiten un mejor tratamiento en el cuidado de este producto Para tener la mejor calidad de este en nuestras cocinas El objetivo es que este sustrato después tenga vida Es decir, que pueda tener una segunda vía Y generalmente lo que hoy día estamos haciendo es que se trabaja con tierra de hoja Bueno, aquí ya estamos en la primera etapa No, no, casi ni nos vemos Esta sala es una sala de producción que tiene un ambiente controlado Si se pueden dar cuenta Obvio Estamos llenos de humo, que es básicamente vapor ¿Por qué hace el vapor? El vapor lo que hace es que humedifica de manera lenta pero segura el crecimiento del hongo ¿Y esto ya se puede cosechar ya? Esto ya se puede cosechar Agarras desde él y lo giras Y sale Alex trabaja con este tipo de champiñón El cual usa mucho como ingrediente para varias de sus preparaciones Entonces vamos a comer uno Es más carnoso Ah, sí Entonces está bien carnoso hasta el final Ahí se come de pie a cabeza De pie a cabeza, sí Es rico Una de cabeza es mejor, sí 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 No he hecho nada Dejamos a Gabriel y su emprendimiento para volver a la competencia Donde nuestros participantes continúan luchando contra el tiempo Para lograr finalizar sus preparaciones El tiempo corre y Christopher debe avanzar rápidamente en su emplatado El tiempo corre y Christopher debe avanzar rápidamente en su emplatado La dupla de Pablo y Matías también tiene el tiempo encima Esto se define en cosa de segundos ¿Cómo me dio a ganar de probar ese plato? Pruébalo No, no Ensaladilla oculta de wakame Setas confitadas y crocante de arroz Quedan sólo seis minutos para que la ventana de emplatado de Pablo termine Y aún falta el plato de fondo y postre Mosaico de res envuelto en farsa de serrano Sobre espuma de coliflor y quinoa texturizada Mosaico de acción Mosaico de acción Mosaica de acción Brownie con nueces cubiertos de chocolate dulce y almendras Acompañados de salsa de toffee, ganache de chocolate blanco con whisky Curd de frambuesa y sorbete casero de naranja El año pasado veníamos con no la experiencia, no sabíamos nada de lo que se trataba la copa culinaria Y este año venimos bien preparados, bien bien preparados porque en verdad nuestro objetivo es como buscar el primer lugar ¿Y queda o no? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿La mise en place? A ver si queda o no ¿Algo va a picotear? Es que queríamos comprobar el brownie ¿Cómo están adentro? Vamos Bueno, vamos Es que yo soy la cuarta jueza La cuarta jueza experta en pasteles Sí Cinco minutos para la apertura de la ventana Di algo Tengo que probar de nuevo Luego de la degustación volvemos junto a Pablo al mercado de lo Valledor Quien nos mostrará una gran iniciativa de sostenibilidad que busca reducir el desperdicio de alimentos A ver... Don Enrique Ahí está Ahí está Una clementina, por favor Muchas gracias Bienvenido al mercado de Nueva York Oye, qué buena bienvenida a esto Sí, pero obvio que mejora un poquito de vitamina C, ¿no? La invité a ella para conocerte a ti, para que nos contara un poco del proyecto Ya hace más de siete años en el mercado estamos trabajando unos programas de sustentabilidad La idea es generar un momento, llegar a residuos cero acá en el mercado de lo Valledor Y para eso estamos trabajando con el Departamento de Medio Ambiente Y la Fundación Banco de Alimentos de lo Valledor Rescatando alimentos que ya no son aptos, digo, para comercializar Pero sí para consumo humano Y los otros para alimento animal Parte de la garantía de la frescura de acá es cortar la hoja en el camión Para mostrar que pronto está fresco Pero, ¿qué pasa con la hoja? La hoja queda acá en el suelo Se hacen dos cosas principalmente Una, destinarla para compostaje, lo que no se utiliza Y la otra es para destinarla para alimento animal Pero más te va a contar mi compañero David Duarte ¿Cómo estás? Lo Valledor se generan de 100 a 120 toneladas de residuos al día El 80-90% es orgánico Pero antes de llegar al compostaje o llegar a la alimentación animal Había un trabajo previo acá, que es limpiar el residuo Entonces el primer desafío que tuvo Lo Valledor era educar El comercio educara a quien generaba el residuo para que no lo lanzara al piso Y no lo lanzara a uno de los contenedores exclusivos para orgánicos ¿Y hay más contenedores? Sí, vamos a educarnos Vamos a educarnos Estos son los contenedores que hablaba Y también es parte de la iniciativa del mercado Para la segregación de la materia orgánica Yo creo que nutre a todos porque es un ciclo El ciclo que también a nosotros como restaurantes, como cocineros Nos ayuda Si con este alimento alimentamos a esa vaca, a ese animalito Que al final después nosotros ocupamos todo de ellos O sea, la leche, el tipo de carne, la buena alimentación que tienen los animales Entonces nos ayudan, pero NNN Si alguien lo necesita, ¿puede venir a Lo Valledor y sacar? Si tiene animalitos, por ejemplo Por supuesto Todo está en la página web de Mercado de Lo Valledor www.mercadoluvallor.cl Ahí está toda la información Para que la gente sepa y se informe de las iniciativas que estamos llevando acá Si hay necesidad, ya saben dónde ubicarnos Vamos a hacer la primera parada Porque me está esperando el señor Don Suera ¿Cómo está, amigo? Hola, ¿cómo está? Nos contaba Enrique Que ustedes finalmente aportan a este banco de alimentos Y aportan también con los desechos orgánicos Y antes que existiera el banco de alimentos Nosotros cooperamos No botar Sino que todo lo que se pueda reciclar Ojalá en todas partes se reciclara Hay otra cosa más importante aún Que ustedes ayudan finalmente a la alimentación de personas y de animales Cuando uno hace las cosas de decoración no se preocupa Nosotros sabemos que estamos cooperando con ellos Y ellos a su vez reparten lo que nosotros cooperamos ¡Ay, me encanta Gerardo! Esa es la actitud que se necesita Ahora Gerardo como tiene frutas Que son frutas que son de descarte Digamos que ya no están, quizás, comercializables Lo que vamos a hacer con esta foto Es llevarlo ahora al banco de alimentos Para que se estira como una fundación o ONG ¡Ah! Es el descarte de hoy Y este descarte está buena, buena, buena Tiene un machucón nomás Un machucón Está bueno Pero está más que espectacular para consumo Oye, estamos en otra bodega acá Esta es la bodega Herbas Ellos son grandes, importantes del banco de alimentos Y también tienen un aporte para hoy día Te voy a presentar acá la amistradora Que nos está esperando ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Bien Como siempre, bueno, yo sé que hoy día Tienen algo también para entregar al banco de alimentos, ¿no? Sí, acá están las papas que le vamos a donar ¿Usted es el fortachón acá? ¿Cuál es su nombre? Evo Quistel ¡Epa! ¡Epa! Vaya nomás, no se me canse, por favor ¿Y este? Y este de acá es la Fundación Banco Alimentos Hola ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos Yo le presento a Romina Romina es la jefa del Banco de Fundación Banco Alimentos De partida, Romina Todos los productos que están acá Todos los vegetales, las verduras Están buenos Están bonitos Es algo que uno se comería sin ningún problema Nosotros rescatamos más que nada Algunos que están un poco deshidratados Que a lo mejor perdieron su valor comercial Porque necesitan venderse más rápido Y no alcanza para hacer mercado mayorista Esto antes iba a la basura En el momento en que el mercado decidió hacerse cargo de sus residuos Nos dimos cuenta que se estaba eliminando productos en muy buen estado Y los distribuimos de forma totalmente gratuita A alrededor de 70 fundaciones y organizaciones sin fines de vida ¿Y cuántos kilos son los que recuperan ustedes? Nosotros estamos recuperando O sea, lo que entregamos a las fundaciones Es un promedio de 70 toneladas mensuales 70 toneladas mensuales Que antes iban a la basura y que hoy día están en los platos de personas que lo necesitan Se transforman en un plato de comida Para miles de personas que están sufriendo mala nutrición O están pasando hambre directamente ¿La fundación? Manos que salvan Hacemos recolección de alimentos Que están productos por vencer O mermas, cosas así Ya llevamos 11 años como fundación Y como comedor Llevamos 4 años que empezó en pandemia Y ahora ya estamos entregando 200 almuerzos Los días viernes en San Bernardo Y estas 200 personas que ustedes como fundación Están apoyando y alimentando a la semana ¿Cuál es la condición? Gente cesante Adultos mayores Mamás solteras Mamás que no tienen apoyo Muchos niños Estamos en un sector vulnerable Donde entregamos nuestro comedor Este es un trabajo que es fundamental Para estas fundaciones Pero que a ustedes también les implica Pega, trabajo, dedicación Nosotros no podíamos hacer nada Sin el apoyo de los locatarios Y comerciantes de Los Valledores Y nos permiten beneficiar a la vez A la organización Es una cadena de ayuda Es una cadena Ya carguemos entonces Vamos Vamos Hay que romper las burbujas Y cruzar los puentes Y ustedes hacen esa pega Así que muchas gracias Por haberla presentado En Copa Culinaria Carosi Encantado Y mi queridísimo Pablo Vamos con todo Respire profundo Concéntrese Siga ensayando Practicando Y que le vaya fantástico En este desafío Todavía estamos nerviosos Y que sea una experiencia inolvidable Así será Tan bonita Como la que hemos vivido hoy día acá Suerte y éxito Tras un largo día de competición Todos los equipos lograron Completar sus preparaciones Ahora llegó el momento De conocer a las dos duplas Que clasificarán A la semifinal De la Copa Culinaria Carosi Buenas tardes Hemos llegado A la última clasificatoria regional Hoy día sabremos Quienes son Los dos clasificados Que estarán En la próxima semifinal Y el tercer lugar Cae Para el equipo Cristofer Achurra Y Francisco Sandón En realidad uno siempre espera Obviamente ganar Porque va con esa mentalidad Hicimos un muy buen trabajo Pero sí, obviamente Cada cosa que hicimos Hay que mejorar Y no sabemos nuestros errores Y para las próximas Obviamente vamos a aceptarlo Siempre El primer equipo Que clasifica A la gran semifinal Es El equipo de Pablo Rodríguez Y Matías Solís Buenas Solimos seleccionados Fue como un furor Un dolor de pecho Pero siento que lo sentíamos Que estaba ahí Y que iba a ser de nosotros En este capítulo Además de Pablo Hay un segundo semifinalista Porque en Santiago Hubo muchos concursantes De muy buen nivel La siguiente dupla Que es Semifinalista Es la dupla De La dupla Que nos va a acompañar En la semifinal Es Llegaré a tomarme un heladito Pero ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Mono! ¡Tu helado! Justo lo que quería Sorpréndete con el helado Mono de Costa En sus dos variedades Chocolate y uva Sin sellos Vuelve a sorprenderte Copa culinaria La siguiente dupla Que es Semifinalista Es la dupla De Estoy muy contento de haber sido semifinalista Ha sido un súper trabajo Muy arduo Y no puedo estar más feliz De verdad que es increíble todo esto Y estar aquí es Nada, impresionante ¿Qué pasa en ese corazoncito que late Pero así a mil por hora? Nada, increíble Mucho trabajo Mucho esfuerzo Increíble la sensación Y nada, seguir adelante Porque queremos seguir Hasta el primer lugar Le tirita la pera Chef Me gustó el trabajo que hicimos Me gustó los comentarios que me hicieron Y obviamente hay que mejorar Algunos detalles Para poder ganar La copa Pablo y Jorge pasan A la semifinal ¿Cómo se siente? ¡Uy! ¡Qué onda! ¡Esa sonrisa! ¡Sáquese la sonrisa a la cara! ¡No puedo! ¡Qué lindo ver alegría! Eso es el poder Un poco de la gastronomia Que entrega tanta emoción Para mal Pero también Para bien Eso ustedes lo comprueban De verdad Hicieron Un maravillosos platos Hoy día ¿Qué viene ahora la semifinal? En verdad Arreglar los cachitos que tenemos Y en verdad Tirarlo A un 120.000% Y en verdad Darlo todo Después de recorrer Todo Chile Estamos aquí en Santiago Terminando El proceso Y ya tenemos Todo nuestro Semifinalista Primero Entonces ¿Cómo se dice A cada final De capítulo? Esto fue Copa Culinaria ¡Gracias!